Había jugado fútbol toda la tarde. El marcador decía 10-9 y era solo por mala suerte. Aunque creía que hubo errores estratégicos, estaba seguro de que íbamos a ganar. O al menos de eso pensaba después del primer tiempo. Perdimos 11-9. Cuando nos despedíamos, el tipo del foul se me acerca y empezamos a hablar. No me acuerdo por donde empezamos, supongo que por lo de siempre, pero continuamos la conversación en un bus. Cuando estaba viendo por la ventana me acordé de un viaje largo que hice. Ahí también vi por la ventana, pero no fue tan aburrido. Ahí fue que el man me volvió a ver. ¿Qué vas a hacer ahora? Me preguntó. Era viernes. No sé cómo, pero para cuando el sol se murió, yo estaba en la casa del tipo e íbamos a prepararnos un cóctel, como él le decía. Cuando vi lo que cargaba, mi ánimo no supo qué hacer. Al diablo, dije. Empezamos. Tomamos solo una cápsula luego de fumar, aunque el tipo proponía dos. Media hora después sentía que necesitaba un poco de lo primero para bajar. Así que me quedé mirando el material por dos eternidades para cuando el tipo apareció. ¿Cómo vas? Me dijo y empezó a contarme de algo que no me acuerdo bien. Pero la historia empezaba con una tipa viéndose con alguien y se reía y se enojaba con el tipo, pero luego el tipo dijo algo sobre un concierto y sobre el arte y la pureza. Yo me acordé de la costa por un rato. Cuando volví, el tipo hablaba de paisajes urbanos súper cotidianos en tarjetas de cumpleaños. ¿Qué dices? Le pregunté. Y empieza a decir algo sobre los niños y la violencia en la televisión y luego habló de sí mismo, de que le gustaba caminar, de cómo consiguió las cápsulas y algo sobre una colegia a la que no pude procesar bien, me tomé un break. Cuando volví, el tipo no se había dado cuenta de que me había ido y seguía diciendo yo a veces sí disfruto el descontrol, me gusta descontrolarme porque luego paras y te sientes feliz porque sin una no existe la otra o algo así. También decía que, decía, creo que soy un hombre sensible. Creo que con eso dijo que se iba a dormir. Ahí fue que se me vino una imagen fea a la cabeza. Y después fue diferente, aunque los dos seguíamos conversando. Creí que había vuelto cuando me pregunté si mi pulso estaba bien. Acuerdo que el mamán estaba sosteniendo el cuaderno y que yo le estaba diciendo algo. No sé qué. Él me dejó ver el cuaderno. Creo que disfruto de la luz porque nunca se queda quieta y baila. Me desperté. Me desperté a las seis y media. El tipo estaba al lado mío. También se despertó. Puta, todavía sigo hermano, me dijo. Yo me volví a dormir. Extrañaba lo que se siente ver televisión descalza. Y si me preguntan qué me parece todo esto, diría que la mejor parte es la de los dibujos. ¡Gracias!